¿Cómo ver las transacciones recientes en un cajero automático de ChASE? Primero, coge tu tarjeta de débito ChASE. A continuación, busque el cajero automático de ChASE. Introduzca la tarjeta en la ranura situada en el lado derecho del cajero automático. El Chet y AMD de la tarjeta debe ir primero. A continuación, en el teclado numérico, pulse su código PIN. A continuación, pulse el botón azul del menú principal en la pantalla. Después de unos segundos debería ver el panel de control del cajero automático. En el panel, pulse el botón gris Más. Verás dos opciones. Pagar facturas y extractos y saldos. Pulse extractos y saldos. Aparecerán sus cuentas. Pulse en la cuenta de la que desea ver las transacciones recientes. En la siguiente pantalla verá varias opciones. Las 10 últimas transacciones deberían mostrarle la actividad en su cuenta. Los últimos 10 depósitos le mostrarán las transacciones de depósito más recientes. Las 10 últimas transacciones con tarjeta filtrarán las transferencias a CH, los pagos al, etc. Solo le mostrará las transacciones realizadas con su tarjeta de débito ChASE. En la pantalla de las 10 últimas transacciones puede ver la fecha de cada transacción, una breve descripción de la transacción y el importe de la transacción. A continuación, pulse Hecho y asegúrese de confirmar que no desea hacer nada más. Así es como puedes ver tus transacciones recientes en tu cuenta corriente ChASE.